El total país, teniendo en cuenta que como le señalaba, tenemos escrutado el 26%, 23.609 mesas, y esto por supuesto que es diferente de acuerdo a los niveles de porcentaje que tenemos escrutado en cada provincia. El Frente para la Victoria es la primer fuerza con 1.664.479 votos, 28,25%, la Unión Cívica Radical, 578.000 votos, 9,82%, Frente Progresista Cívico y Social, 468.000 votos, con el 7,94%. Está claro que esto va a ir variando a medida que vayan ingresando mayores porcentajes en las provincias más importantes. Por último, quiero decirles que los resultados a partir de este momento quedan online en la página www.resultados.gov.ar o www.ministerioelinterior.gov.ar y en esta página pueden tener aplicaciones para los celulares. ¡Gracias!